¿Qué hace el tejón de la miel cuando se encuentra con una cobra? El tejón de la miel no le teme a nada, ni siquiera a una de las serpientes más venenosas del mundo, la cobra. Cuando se encuentra con una cobra, el tejón de la miel no huye ni se intimida, sino que se lanza a por ella con ferocidad. Su estrategia consiste en esquivar los ataques de la cobra y morderla en el cuello o en la cabeza hasta matarla. Luego, se come a la serpiente entera, incluyendo su veneno. A veces, el tejón de la miel puede quedar inconsciente por unos minutos después de recibir una mordedura de cobra, pero luego se recupera y continúa con su vida como si nada hubiera pasado.